Es extraño. Vamos a bailar para los indestructibles del sabor. Se llama y se titula el beso que no le di. Vamos a bailar ahora sí, el Grupo Quintana. Y este es el estilo y el sabor. Vamos a bailar esa noche. Echa el sabor. Toda la banda de Baltimore, Maryland. Toda la banda de New Jersey. Vamos a bailar. Y todos los indestructibles del sabor. Y de sentirle mayor. Júbal Ríos. Para Johnny Juárez. Junior Ramírez. Vena, Álex, Sofío. Para Toro César. Rufín. Para Motley. Esa noche. Solecito. Almita. Canoe. Sonia. Para Nelly. María del Carmen. Fuera. Para Breno. Y todos los que mataron. Vamos a bailar. Vamos dice. Magia. 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 Dice. Cumaleros de coraza. Dice. Ahí está para la raza unida. Dice. No somos la raza unida. Somos la raza loca representando. Escuadrones. Metálicos. Aventeros. La mera crema. Raza loca. Máltimo en Maryland. Hoy contigo Magia. 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 Dice Mario Mendoza y toda la banda de Guerrero. Para Sonido Ferrado. DJ Martín. Hoy no fue a cambiar Martín. Siempre con el mago mayor. Dice una, dos y tres. Hoy contigo. Siempre te amaré. De parte del sonido supermaníático. Agustín Rojas. Quiero dejar de mi mente. Ya vienen las camisas de regalo. Ando en la manta. Indesutible. Venga. Saúl. El beso que no le di. Dice como lo dijo. Pinocho. Soy un niño de verdad. Hoy llegó la mejor concesión. Vengo a representar. Indesutible de Saúl. El mayor. Bube Ríos. Johnny Dios. Miguel Palacio. Stur. Alex Sofío. Dexter. Javi. Claudio Junior. Angelito Luisito. María del Carmen. Para Griselda, muñequita en Guerrero. Yo sé. Grito Amor. Todos los cochos de Guerrero. Amigos. Hoy contigo, Magia. Ma, ma, magia. Ma, 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 magia. Ja, 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 ja. Ocha la banda de San Jerónimo. Tecualipa. Esa noche. Y toda la raza loca. Brighton Biggs. Cafeteros. Y Metálicos. No me cagamos. No me cagamos. No me cagamos. No me cagamos. ¡Eso! ¡Eso es un saludo para el Chávez! Chávez o no Chávez, carnal ¡Es el Chávez un magiazo! Y se ya llegó la mejor organización Hoy con el Mago Mayor Júbel Ríos Miguel Ríos Palacio Chato Galvez Stur Ale, Sofío, Desastre, Javi Marajarito, Junior, Vena Toro, Luisito, Claudio, María del Carmen Mollequita, Griselda Almita Hoy contigo Magia Magia, ma-ma-ma-magia ¡Vamos a ver! Se llama el beso que no le di Échale para el güero Y toda la banda de guerreros Dice, la frontera, brincamos Hasta tu cabina nos reportamos Sonido Magia Siempre te apoyamos La banda de guerreros Rojo, Güero, Coyote Todos que bataron hoy contigo Magia es el error Magia, ma-ma-ma-magia ¿Cómo dices? Nadie en el altar Dice, no somos de aquí Tampoco de otro lado Somos de guerreros Del estado más pensado El güero Rojo Ese Coyote Toda la banda de guerreros ¡Vaya, vaya! ¡Soy! Todo bien, Chihongo Misuna, dos y tres Organizaciones Destructibles del Sabor Otra vez Instructible Mayor Uber Ríos Johnny Publicidades Sale Sofío Juárez Para Miguel Palacio Godis Y el Gito Sal Para Bena Toro Junior Juanito Danielito Blady María del Carmen Rizenda Almita Sol Laquita Nere Cández Harina Moradita Flores Y la muñequita Esa noche con Fagia Magia 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 Siempre Fagia con Paula Gracias Todos los indestructibles del Sabor Es Escove Ríos El Indestructible Juárez El Báltimo Lentan Vamos a velar Con el Sabor Y si ya venimos Ya llegamos Toda la banda de Guerrero Para sonido Guerrero Azteca Oye no más Que cumbia El Sabor Infimaciones Martínez Hola se anda bailando Si no baila duerme en el suelo Internet Grupo Quintana Eso Bueno pues damas y caballeros Esa noche De los temas Gracias Gracias